Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias. El EPG soy Asidábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este lunes. El Ministerio de Economía anunció que los precios de los combustibles en El Salvador aumentarán a partir del martes 24 de septiembre. La gasolina regular aumentará 3 centavos en el centro y occidente del país. Para Oriente el incremento será de 4 centavos. Asimismo, la gasolina especial subirá 4 centavos en la zona central y occidental. En la zona oriental aumentará 3 centavos. Finalmente, el diésel es el que tendrá más aumento, ya que en el centro y occidente subirá 7 centavos y 8 en la zona oriental. Los cambios continuarán su vigencia hasta el 7 de octubre. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunirá esta semana con el mandatario estadounidense Donald Trump, según confirmó la Secretaría de Prensa de la Presidencia. La cita se anunció poco después de que la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, firmara el acuerdo migratorio con el secretario de Seguridad norteamericano, Kevin McAllenand. El convenio podría llevar a inmigrantes de otros países que viajen hacia Estados Unidos a obtener refugio en El Salvador. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arraza Chicas, aseguró que algunas órdenes para incrementar el número de asesinatos en El Salvador llegaron desde México. De acuerdo al director, la información fue obtenida por medio de inteligencia gracias al trabajo coordinado con las patrullas conjuntas en la frontera. Chicas reiteró que supuestos empresarios y políticos están vinculados con las órdenes de asesinatos. El presidente Nayib Bukele aseguró que ningún homicidio fue cometido este domingo 23 en el país después de que el pasado viernes fueron asesinadas 23 personas en total. A su vez, Bukele hizo un nuevo llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben los fondos para financiar la segunda fase del Plan Control Territorial, el cual se centraría en combatir la delincuencia desde el enfoque de prevención en las comunidades. En su totalidad, el gobierno ha estimado que el Plan Control Territorial costará 575 millones de dólares, de los cuales 200 millones se obtendrían por medio de préstamos y el resto a través de donaciones. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego.